Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Silvia G. Y yo soy Beli G. Y el día de hoy vamos a hacer algo completamente nuevo. Vamos a ver qué tan burras somos. ¿Qué tan burras somos? Pues yo creo que más o menos, ¿no? Lo vamos a averiguar. Producción. Producción nos va a estar dando unas preguntas y la que conteste bien primero le va a dar un citarazo a la otra y la otra pues se tiene que dejar. ¡Vamos a verlo! A, 60, B, 206, C, 416. 416. ¡Dábelo! 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 Quita el brazo porque te voy a pegar en él. Segunda pregunta. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? A, 1, B, 1, C, 3. 3. Sí. ¿Y me vuelves a ver si te lazo de todas formas? ¡Oh! ¡Ah, no se amó, compa! ¡Dábelo! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Oh! Me vas a dejar marca de gracia. ¿Cómo se denominen a los animales que nacen de un huevo? A, Bebíparo. C, Bebíparo. C, Bebíparo. ¡Oh, Bebíparo! ¡Hola, Chichi! Te voy a odiar el resto de mi vida. ¡Ay, jata! ¡Madre! ¡Bebíparo! ¡Bebíparo! ¿Cuántas patas tiene una araña? A, 6, B, 10, C, 8. 8. Sí. ¡Ay, no! Así me soba cuando mi mamá me iba a pegar. ¡Ay! ¡Ese fue la cadera! ¿Cuál es el nombre de la artista mexicana conocida como La Doña? Ah, María Félix. ¡Ven! María Félix. ¿Cuál? María Félix. Sí. Esto va por mi chiche. ¡Ah! ¿Quién escribió Cien Años de Soledad? A, Gabriel García Márquez. B, Mario Vargas Llosa. C, Camilo José Cela. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿El primero? ¡Sí! ¡Eh! Es el primero. ¡Ego plov! ¿No? ¡Ego plov! ¿No? Te amo mucho. ¡Era mi mejor amiga! ¡Volgate! Pero ¿por qué escondes la larga? ¡Te voy a comida! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Si no lo grabaste! Dale grabado, que se repita. No, no, no. Ya me lo dio. Ya me lo dio. ¿En qué país está ubicada la ciudad de Medellín? A, Colombia. B, Venezuela. C, Perú. Colombia. Sí. Colombia. Colombia. Una. Dos. Fue más o menos. Es que si pierdo ahorita... No le diste duro. ¿Qué le daría? ¡Suscríbete al canal!